Hola que tal a todos, primero que nada perdonen por la demora pero tuve un día tremendo y no pude filmar el recap a la mañana así que va a salir recién a la noche, tipo 12 seguramente esté disponible o quizás antes, pero bueno nada, terminó la temporada de Game Monstrous con un capítulo que para mí fue perfecto desde donde lo mires, desde la dirección, desde los momentos, desde cada cierre de la trama, para mí fue espectacular y estoy muy feliz por eso. No sé cómo voy a hacer para hablar menos de 20 minutos de este capítulo porque la verdad es que tengo muchísimo para decir así que me voy a apurar y vamos a hacer las cosas bastante rápido para que no haya problemas de edición en el futuro. El episodio empieza en Desembarco del Rey con una secuencia hermosa, con un montaje perfecto, con música de fondo, con silencios espectaculares, con momentos tensos, con preguntas constantemente como por qué no sale de ahí Cersei, por qué no dejan salir a Tommen, por qué está pasando todo lo que está pasando y todas las teorías que teníamos previas a este episodio fueron confirmadas. Se sabía que Cersei iba a hacer explotar todo, iba a reventar a todos y no iba a importarle nada y eso es lo que pasó. Cersei estuvo viendo todo lo que pasaba, Tommen estuvo viendo todo lo que pasaba y de repente explotó todo y la verdad es que no importa nada de lo que pasó en el juicio porque todos los que estaban ahí dentro murieron. Ahora Cersei no tiene ningún enemigo en Desembarco del Rey, va ninguno, ya que en el final del episodio llegó Jaime y vio toda esta situación, vio cómo la coronaban a Cersei, vio las caras de terror que tenía la gente. Ahí estaba todo muy muerto en la ciudad, se cumplió la profecía, se cumplió la profecía que le habían dicho cuando ella era pequeña, que iba a enterrar a sus tres hijos. También está la profecía que no la mencionaron en la serie pero la mencionan en los libros, que es esta posibilidad de que un hermano menor la mate y la verdad es que lo primero que pensé cuando llegó Jaime ahí fue que Cersei es lo más parecido que hay al Rey Loco porque toma todas sus decisiones en caliente, está enojada y hace cosas y no piensa en las cosas que hace. Su hijo se mató por eso, se mató porque prefería estar muerto a tener que estar bajo el cuidado de una mina que está completamente loca, que aunque ame a sus hijos está loca porque lo que hizo fue, en serio, fue una locura. No puedes matar a todos tus enemigos porque piensan diferente. Es increíble, la verdad es que esta escena fue fantástica, el montaje fue perfecto y en serio me parece que en cualquier momento se va a pudrir todo en Desembarco del Rey, pero se va a pudrir entre ellos. El amor de Jaime es muy fuerte por Cersei pero no creo que después de esto la pueda perdonar porque es la que causó la muerte de sus tres hijos principalmente porque todas sus acciones hacen que la gente los odie y sabemos que Jaime mató al Rey Loco porque estaba loco y porque iba a hacer un montón de cosas loquísimas, iba a destruir el mundo y se dio cuenta que no podía dejar que eso pase y probablemente tenga que hacer lo mismo con su hermana. Para mí ella no va a terminar muy bien y esto va a ser todo por culpa de Jaime, me parece que vamos a tener la misma situación que la que tuvo él en el pasado, me parece que va a ser muy similar a la que vimos en el flashback, pero va a haber que esperar hasta la próxima temporada. Toda la escena entre los Frey y los Lannister no tenía mucho sentido para mí porque no pasaba nada y no tenía mucho sentido que estemos viendo esto si no iba a pasar nada, pero puede ser porque por lo general los capítulos 10 cierran tramas y no es que las cierran a los golpes, es como que cierran y dejan la puerta abierta para lo que será la próxima temporada, así que decimos bueno una escena de transición no me molesta, pero no fue así. Jaime se cruza una mirada con una chica que aparentemente era nadie porque era una chica random del lugar y nos enteramos que esta chica al final del episodio era Aria Stark usando lo que aprendió en Dorne, para todos los que dicen que Aria no aprendió nada en Dorne, que fue todo el viaje al pedo, Aria logró vengarse y logró vengar la boda roja. Ahora es tiempo de volver a casa y seguramente cuando empiece su viaje hacia el norte se va a cruzar con Melisandre, que ella se va a cruzar con la hermandad sin estandarte y como que va a ver qué onda ahí, no sé si ella seguirá hacia el norte, seguramente siga porque seguramente se va a enterar que su hermano y su hermana recuperaron Invernalia y va a ser muy lindo ese encuentro porque Jon y Aria se llevan demasiado bien, con Sansa más o menos, porque Sansa siempre fue bastante diferente al resto de los hermanos, es como que ella no se sentía tan Stark, pero ahora por fin es una guerrera más, es una mujer fuerte, una mujer inteligente y seguramente vaya a haber un encuentro bastante amoroso porque si hasta abrazó a Jon de la manera que abrazó, seguramente cuando la vea a su hermana se muera de alegría. Antes de ir al norte se confirmó una teoría que todos teníamos en nuestras cabezas mientras que leíamos Danza con Dragones, una teoría que para todos los lectores necesitábamos que se confirme en esta temporada y por suerte lo hicieron, nos tiraron una maga hace un tiempito que nos hizo enojar a todos, pero completaron esta escena en este último capítulo y nos hicieron entender que Jon es hijo de Rygar y Lyanna Stark, así que estamos bastante contentos con eso. El tema es que va a ser medio complicado justificarlo, yo calculo que él ahora va a cruzar el muro y va a llegar a su hermano y seguramente le diga algo, pero el tema es que nadie le puede creer porque, ¿qué le vas a decir? Sí, soy un clarividente y puedo viajar a través del mundo y ahí te digo, ¿qué onda? ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? ¿qué pasó? ¿cómo pasó? Es como bastante complicado creerle a eso. Igual me parece que la mejor manera de confirmarlo es cuando lleguen los dragones y que le hagan esta prueba de los dragones, ya que si tenés sangre de dragón, los dragones van a ser simpáticos con vos, te van a querer y eso está buenísimo y cuando lleguen obviamente a Jon van a decir, apa, este muchacho tiene bastante sangre dragón y como que se va a empezar a confirmar todo y van a dar por hecho que, bueno, Jon es el hijo de Rygar y Lyanna. Pero a los norteños la verdad es que no le importa el apellido que tenga, luego de un discurso hermoso de Lyanna Mormont, ella les dijo que, bueno, que son todos unos cobardes y que ella se acuerda del norte y que, bueno, el norte recuerda y todas esas cosas que siempre dicen y ahí lo proclamaron rey del norte a Jon Snow. Podemos pensar un poco en todo el tema de Littlefinger y Sansa. Me gustó mucho ver a Sansa sonreír en esa escena, me gustó mucho que vea a su hermano y que sonría. Me parece que no hay odio, ese odio que quiere fomentar Littlefinger no existe. Yo creo que a pesar de que después de verlo a él, como que le cambie la cara, ella está como contenta con lo que pasó con su hermano, está contenta de estar otra vez en casa, está contenta de poder formar de vuelta a Winterfell y nada, me alegra mucho que sea así. No creo que haya enemistad entre ellos, me parece que en el futuro van a estar más cercanos y cuando llegue Bran, cuando llegue Arya va a ser como todo mucho más feliz. Para los que no lo saben, en Danza con Dragones todavía Daenerys y Tyrion no están juntos, pero todo el encuentro que yo personalmente me imaginé de ellos dos fue un poquito lo que vimos en esta escena. Tyrion en estos últimos tres episodios recuperó un poquito el alma de ese personaje que tanto nos gustaba, de esa mano del rey que tanto le gustaba ser a él hace mucho tiempo. Estoy muy feliz con toda la escena, soy muy feliz con ellos dos sentados en las escaleras, hablando, preguntándole si tiene miedo, diciéndole que está bien, que tenga miedo. Cuando ella se para y se pone a la misma altura de él, me parece perfecto, me parece perfecto que le dé la mano. Toda esa escena me pareció hermosa, estoy feliz con todo esto, me parece que Tyrion recuperó un poco de ese personaje que tanto nos gustaba a nosotros y que ese respeto y admiración que hay entre él y Daenerys me gusta muchísimo, me gusta muchísimo la química, me gusta muchísimo verlo juntos, estoy muy contento con ellos, en serio. Ahora es tiempo del regreso a casa, Daenerys tiene que volver, no sabemos muy bien por dónde volverá, yo que ella vuelvo por el norte porque la van a necesitar más en el norte, seguramente lo primero que hagan sea recuperar Pyke, ya que es eso lo que le prometió a Yara. Pero pienso que Cersei no tiene chances de sobrevivir a una invasión de Daenerys, porque todas las casas se van a sumar a la rebelión de Dany, el norte no le interesa mucho quien gobierne en desembarco, así que si es Daenerys le vas a caer mejor que que sea Cersei, me parece que no hay manera que ella safe de todo esto, me parece que los Lannisters están a punto de terminar, salvo que Jaime pueda hacer algo, me parece que es imposible que Cersei gane una batalla ante Daenerys. Yo creo que el enemigo principal de esta séptima temporada van a ser los White Walkers porque son los únicos que pueden darle pelea al ejército de Dany, son los únicos que pueden causar un problema mayor que solo matar gente y esta pelea, este Juego de Tronos, me parece que los White Walkers podrían causar bastante problemas y creo que esto va a ser el conflicto de la séptima y octava temporada. Pero bueno, terminó en una temporada que para mí fue perfecta, en serio me gustó muchísimo, tuvo creo que un capítulo o dos que no pasó mucho, pero me parece que fue en serio excelente, yo soy un lector de los libros, que me gustan mucho los libros, pero también me gusta la serie, me gustan los cambios que hacen, estoy muy contento con lo que se hizo esta temporada, estoy muy contento, creo que es la mejor temporada de Game of Thrones, tuvimos grandes temporadas, tuvimos grandes hechos, pero me parece que de 10 capítulos, 7 fueron perfectos, así que estoy bastante contento con esta temporada, pero bueno, si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse, además me pueden comentar abajo, lo que quieran, obviamente pueden spoilear, porque si entraron acá vimos todos el episodio, pueden comentarme lo que quieran, estas son mis redes sociales, me pueden seguir en Twitter si quieren, y nos vemos la próxima en otro video, cuando quieran, o el año que viene, en el próximo recap de Game of Thrones, chao.